Es que a todo esto hay que añadir la siguiente noticia, claro. Dice que Bruselas, atención, paraliza temporalmente la fusión de Iberia y Air Europa para recabar más información. Señor Gómez, ¿qué opina usted? Bueno, Bruselas siempre es cauta en estas cuestiones y si de repente ha ocurrido algo que pueda interferir en el mercado, lógicamente lo va a paralizar. Qué vergüenza para España, ¿no? Hombre, a ver, yo hago la siguiente reflexión. Porque esto ya en bolsa y todo se da por hecho. Si Begoña Gómez ha ido dos veces a la sede de Air Europa, pues qué necesidad de ocultarlo, que nos lo cuenten y punto. Porque en definitiva, aunque ella no es un personaje público, está casada con un personaje público, no cualquiera, con el presidente del gobierno. Es decir, no está casada con un ministro ni con un diputado. Es decir, estamos hablando de la cúspide del poder ejecutivo, que es el presidente del gobierno. Entonces, bueno, que nos lo cuenten. ¿Usted qué fue? Oye, pues mira, yo fui a vender allí, pues yo qué sé, con méticos. O fui a hacer un convenio con el Instituto de Empresa. ¿Perdón? ¿Qué delito, usted que es abogado, qué delito podría estar cometiendo Begoña Gómez en este caso? ¿Tráfico de influencias? Bueno, depende, depende, claro. Es decir, si hubiera ido allí con algún objetivo de tener, digamos, de influir sobre lo que luego fue una ayuda, pues lógicamente eso es un presunto delito de tráfico de influencias. Pero claro, es que no sabemos a qué fue. Es decir, entonces, como no sabemos a qué fue, necesito, yo necesito ese dato. Y ese dato, cada día que pase, que no nos lo cuente, va a ser peor. Bueno, entonces, creo que ya se ha preguntado en algún medio de comunicación, ya me han preguntado la bocajarro que nos desvelen la agenda. Y bueno, pues parece ser que no se da. Entonces, yo creo que es necesario ese dato y creo que Moncloa debería dar ese dato para saber a qué fuimos. ¿Por qué? Porque, oye, si no fue a nada, pues que no lo cuente. ¿Qué tal le recuerda usted al caso Guerra, el hermano de Juan Guerra y los cafelitos? Claro, es decir, es que al final es que tiene todos los mismos cortes. Entonces, como tiene todos los mismos cortes, necesitamos tener toda esa información. Entonces, bueno, oiga, es que resulta que Europa está ligada a la cátedra, que no sé qué, casualmente después el Consejo de Ministros. Repito, es decir, la mujer del presidente del gobierno, desde mi punto de vista, no porque sea Begoña Gómez, sino ninguna, debería de tener ningún tipo de negocio que se críe el calorcillo del poder del Ejecutivo. ¿Es así de claro? Creo que no, la verdad es que es una maravilla, David, tener un jurista y que no se esté hablando sobre especulaciones, sino que puedas más o menos concretarse realmente a lo... No con esto, sino con lo que pasa. Claro, por eso, por eso, no especular. En cualquier caso... O sea, a usted le parece bien que quede con Globalia, una empresa que ha sido rescatada y que patrocinaba Begoña Ome. Eso no es especular, eso es un hecho concreto, es un hecho objetivo. No, no, lo que realmente... Eso ha sido publicado. Ya, pues se puede publicar muchas cosas, a la que sea real es otra. No, no, real es... En cualquier caso, en cualquier caso, en cualquier caso, que coincidan en el tiempo, puede ser. Que Begoña, a lo que decías, no está trabajando en cualquier... una empresa con una actividad económica, sino una empresa que se dedica a la actividad educativa, a la cual, que se llama Instituto de Empresas, se dedican a la formación de los futuros ejecutivos de este país. Y que tiene relación, las empresas, evidentemente, forman parte, patrocinan en diferentes cursos. Que a eso se quiera llevar, a su vez, que coincidan en el tiempo, me parece estupendo. Ahí es donde veo el punto flojo. Que me parece estupendo que se abra la agenda, estupendo. Bueno, que Europa no es pepito de los palotes, sino que es una empresa estratégica en el momento de la pandemia. Y que, evidente, todos los vuelos, cuando se paralizó toda la actividad económica, turística, recibieron ayudas. Pues, igual que lo recibió Iberia, y muchos hoteles de gran presencia nacional e internacional, porque todos estábamos encerrados en casa. Ilegalmente, ilegalmente. Bueno, en cualquier momento, porque no había nada en nuestra Constitución que hablara sobre una pandemia. En cualquier caso, hablar de nuestra pandemia, hablar de nuestra Constitución... Hombre, claro, es que la Constitución marca tres formas de aplicar, y luego las leyes... Nuestro ordenamiento jurídico... Lo remarca, claro que lo marca. No lo marca. Sí lo marca. No marca. Sí lo marca. No lo marca. Lo que pasa es que este señor no quería explicaciones al Congreso. No, pero ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Que era ilegal. No, porque no hay. No hay. Era ilegal. ¿Era ilegal? ¿Era ilegal? No, no hay ningún vacío, porque nunca antes ha habido una pandemia. Que no hay ningún vacío, que está perfectamente determinado, Ana. Por eso fue declarada anticonstitucional. De todas formas, vamos a ver, ¿por qué se sumaron más muertos? Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque, de verdad, una enfermedad contra causa... Se podían haber ido todos de vacaciones, pero si es que todos están relacionados. ¿Por qué estamos hablando de esto? Y los inmigrantes en un avión y todo. Porque hay un sumario. A ver si puedo hablar yo ahora. A ver si puedo hablar. Madre mía. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hay un sumario abierto donde hay unas personas que están siendo investigadas por un caso gravísimo de corrupción. Pero es Aldama, Aldama estaba relacionados con unos, con otros. Oye, vamos a ver, déjame hablar, déjame hablar un momentito. Sí, sí, yo te dejo. Relacionado con gente que se relacionaba con Begoña. Begoña tiene intereses en el instituto de empresa, con empresas, por ejemplo, para una dirección de un máster, para lo que no tiene capacitación técnica, aparente. O sea, quiere decir que tenía que hacer relaciones. A ver, esto trae especulación. ¿Y qué hay que hacer en este caso? Esto nos trae una especulación, sí, es una especulación, pero hay ingredientes suficientes para poder mirar. Y decir, vamos a ver, esas cátedras, esos másters, esas relaciones de la mujer del presidente del gobierno, ¿esas relaciones han tenido luego consecuencias de recepción de dinero público? Si esto es así y están relacionados... ¿Sabes lo que te he dicho? Déjame acabar, déjame acabar. Esa aplicación de la ley 3 barra 2015. Y como decía Gabriel, Gabriel lo decía, existe un conflicto de intereses y por lo menos hay que preguntarlo, hay que mirar esos expedientes. No hay un conflicto de intereses, no trabaja para esa empresa. Nada, hay que salvar a la señora Begoña. Es más, ¿sabes cuál es el ingrediente? ¿Sabes cuál es el ingrediente de verdad? ¿Me dejas acabar, por favor? Déjame acabar. Es que están todos, todos relacionados, todos se conocen. No, no están relacionados. Todos han recibido dinero. Estoy intentando relacionarlos. Coldo, el Ábalos, el María Jesús Montero, las mascarillas, lo que se ha perdido. Y está en medio, está en medio la señora Begoña Gómez. Y esto lo que hay que hacer es aclararlo. Que el asesor que trabajaba para ir a Europa, oye, tiene que ver con Coldo. No eran amigos míos. Claro, tiene que ver con Europa. Y entonces ya, como ese tiene relación con Begoña, pues a ver cómo cuadramos ese círculo. Pero hay que aclararlo. Oye, ¿por qué no se dice el resto de empresas que el resto de empresas también han patrocinado el Instituto de Empresa? No lo hubieran aceptado. El resto de empresas que también han patrocinado el Instituto de Empresa, no. Y que han recibido ayuda, no. ¿Qué es lo que no tienen? ¿Qué es lo que no tienen en común? ¿Qué es lo que no tienen en común? Bueno, pues nada. Al asesor de Coldo. Oye, que si son los tuyos, haz lo que les da la gana. Y es ahí lo que... Pero nada, porque hay una cosa que tienen en común. Dice, la OCU señala a Globalia por obtener 3,6 millones de los contratos adjudicados a la trama de Coldo. Eso es lo que tienen en común, que Globalia y la trama de Coldo están implicados en el mismo caso. Y el de Globalia es Aldama, que está relacionado con el de Aire Europa y que además se han visto. Y si no hay nada, como dice David... ¿Y qué problema hay en base? Sí, sí, si no... Pues que lo miren, que lo miren, que lo miren. Pero si, aparte cuando dicen secretas, hombre, no son secretas cuando son públicas. ¿Qué hubieran hecho si hubiera sido un señor del PP? Que yo no soy del PP, yo soy de Vox. Pero ¿qué hubieran hecho si cualquiera de ellos, pero el otro día no sé qué, decía que se había visto con no sé qué y ya lo quieren poner? Vamos a ver, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y lo vuelvo a repetir. Parece y da la sensación de que todos se han ido de vacaciones juntos. Es una pena. Nos damos cuenta de que hace unos minutos, al inicio del programa, hablábamos de que aparece el señor Tellado en una conversación grabada por la Guardia Civil porque alguien suelta su nombre allí y al día siguiente vemos a los portavoces del gobierno decir que el señor Tellado también no sé qué y tal, sin tener ni puñetera. Bueno, pues esto lo trasladamos a Begoña y es exactamente igual. Fuera de su actividad, en la sede de Aire Europa, cuando Aire Europa luego ha recibido un milipiudas. Yo la recomendación... 800 millones. Yo la recomendación... Pero ella que pinta, pero si está dedicado a un máster.